No entiendo por qué, salida a la calle tan fresco Pero beso, todas las mañanas ¡Saltando! Beso, sea por la tarde y sigue adyendo Beso, luego por la noche y hoy me den más besos pa' cenar No entiendo por qué O si no se te ve Tienes que empezar por resolver Lo que tienes dentro y no piensas Casi en los demás que pasará si mal o bien Mucho metrosexual y faltan besos Y eso es lo que quiero, besos Todas las mañanas me despierten Beso, sea por la tarde y sigue adyendo Beso, luego por la noche y hoy me den más besos pa' cenar Beso, sea por la noche y hoy me den más besos pa' cenar